Hacía tanto que esperaba Que me encantó encontrarte ahora Rápidamente la memoria Corrió a contarle a este corazón Que al saberse frente a mí Se ha llenado de tanta emoción Se ha vuelto loco e irremediable Si no haces algo no veo solución Hazle un cariño Que este corazón es como un niño Si no siente amor En triste será Hazle un cariño ¡Gracias! 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 ¡Gracias!